Con esa misma energía quiero que me ayuden a cantar esta canción porque yo canto para el culo Cuando quieras maestro, palma, palma, palma Yo no hablo rencor, pero soy nervioso Anoche feliz, soy nervioso Me quedo para mí, recabe el cielo Y yo no he pensado, me quedo en la juventud Anoche feliz, soy nervioso Yo no he pensado, no he pensado, no he pensado, no he pensado Me quedo con esa misma energía quiero que me ayuden a cantar esta canción Quiero mirarte a los ojos poder brillar Cuidarte lo que sucedió Decirte que yo Yo no hablo rencor, pero estoy celoso Anoche feliz, soy nervioso Anoche feliz, soy nervioso Quiero mirarte a los ojos poder explicarte lo que sucedió Quiero mirarte a los ojos poder explicarte lo que sucedió A la analogy Ya te pedí mis disculpas, me la mandé con tu bebo Pero nunca he llegado, cualquier un ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba, arriba! Gracias.